saludo que tal mi gente le habla 29 administrador de esta plataforma centro de servicio 29 aquí tenemos en el día de hoy un zt play a 03 2020 procesador spectrum vamos a quitarle lo que es la cuenta de frp este dispositivo ya que manual es un poco difícil y tedioso para eso vamos a utilizar lo que es la ns k donde vamos a utilizar el módulo espectro para poder ejecutar un archivo escarte a través del procesador y tratar de eliminar lo que es esta cuenta frp automáticamente yo voy a abrir el módulo en formato administrador doy doble clic y se va a abrir el módulo vamos a esperar a que cargue la tarjeta sin del lector y cuando cargue vamos a utilizar los archivos que tengo en esta carpeta correspondiente historia nuevo en el mundo de los de los de bloqueo recuerda que debes instalar los drivers de este módulo para que el programa lo reconozca de lo contrario no podrá eliminar dicho frp sin que el teléfono se conecta a la computadora el teléfono por si solo tiene que conectarse presionando el volumen abajo con el teléfono apagado y la batería insertada vamos a ejecutar lo que son los procesos primero cuando yo tengamos el módulo abierto tengo la versión 1.3 hay un modelo un módulo mucho más avanzado por todo utilizando este vamos aquí en la donde dice flash modo aquí lo utilizamos en la casilla modelo el procesador genérico cpu y buscamos lo que es el escarte ese 9832 e pinchamos aquí y aquí donde dice hub buscamos dice remover cuenta frp y aquí donde dice el custo loader buscamos el archivo que vamos a utilizar para que sea decodificado como ven aquí lo buscan en la ruta donde ustedes tienen lo voy a dejar en la descripción del vídeo el loader es gratis recuerden que deben seleccionarlo abrirlo y con el teléfono apagado hacer la siguiente combinación de tecla como ven aquí ya yo eliminado lo que es la cuenta frp pero voy a apagar el dispositivo para hacer el proceso de de cero para que ustedes tengan una idea de cómo hacerlo o realizar el proceso simplemente tenemos que esperar a que se apague estoy mostrando aquí en pantallita y que úseme la calidad de la cámara por el momento pero más adelante estaré utilizando una cámara buena mi gente así que gracias a una colega que tengo al frente aquí que me va a regalar una cámara así por decirlo vamos a esperar a que el dispositivo se apague ok bien cuando ya tengamos todo listo simplemente presionamos la tecla volumen abajo conectamos el dispositivo como ven ok no disculpen damos aquí para que la voz se quede esperando la conexión y automáticamente entre el dispositivo presionamos volumen abajo y damos aquí y esperamos como ven ahí ya lo acaba de leer soltamos lo que es el botón y lo ponemos en un lugar tranquilito hasta que pase el proceso como ven aquí lo está leyendo y me acaba de decir que fue realizado el proceso si bien que le da un error si ven que le da un error pueden mantener lo que es la tecla volumen abajo presionada hasta que elimine el frp en caso de vamos a hacerlo de nuevo en caso de en caso de que de error procedemos a quitar la tapa ok quitamos la tapa quitamos la batería 3 segundos conectamos la batería colocamos tapa para poder presionar el botón volumen abajo volvemos y presionamos la tecla j y presionamos la tecla volumen abajo y conectamos nos quedamos con el conectado ahí hasta que pase el proceso como ven ahí está enviando el code con la tecla volumen abajo presionado y cuando pase aquí va a decir hecho al final dijo hecho y para que arribita le estará presentando lo que es frp removido entonces ahí el teléfono se va a reiniciar y cuando se reinicia simplemente tiene que saltar lo que es el asistente de configuración y ya eso sería todo el proceso para realizar lo que es la eliminación de la cuenta de frp de este modelo a 3 2020 de la compañía zt mi gente sería todo por el vídeo tutorial espero que te guste de le me gusta comenta y nos vemos un próximo vídeo